Chica, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso me encuentro en un si te ríes pierdes con Alejo Gamer Y vamos a reaccionar a uno a ver si nos reímos Y por cierto tenemos 3 vidas cada uno Y ahí si te ríes pierdes una vida y todo es suave Veamos por aquí que puede ser Vamos aquí un poquito No, no parece chistoso Este, este si, este Pon el de arriba de Gru ¿Cuál? El de Gru De Gru Ya, a ver, vamos, vamos Pero ponlo Y lo ponemos Hola gente, antes de iniciar con el video les quiero enseñar de nueva manera Ahí vemos ¡Cállense, cállense, cállense ¿Te cago al fantasma o qué pasó? No entendí Sarex Increíble Ay, todavía me voy a caer aquí dice Sarex Me quedan dos vidas Una vida, una vida No, me quedan dos Por cierto, también estamos con Nick Ray Vlogs Silver No me da risa No, de eso no puedo dar risa Miren Yo tengo las perronas, las mamalonas aquí del rayo, eh No mames Con madrid Ahí viene el letaro A la ver Vamos por los amales A la ver Si yo puedo parar Miren ¿Quieren verme al casar el lotero? ¿Quieren verme a hacerlo otra vez? No mames No estás con madrid Los del McQueen Nico, ya está quedando Deja ir Mi chihuahua Te queda una vida Carro jugando al avioncito No molestar Papito, repite Cada vez más rápido La letra D-C-O-P-N 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 Estoy buscando a la persona con la voz más varonita Tienes que decir Hola, bebé Con tu voz más grande ¿Sabías que el 2% de la salchicha es sal? ¿Y el resto? ¡Chicha! ¡Chicha! D-C-O-P-N ¡Chicha! D-C-O-P-N 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 Estoy ganado de risa, yo sigo tres vidas Le dejo una Nico, Nick Krayblogs, una Quedan dos Me quedo una vida Yo solo tengo una vida Tú Alejo tienes cero Yo ya perdí Ya bueno, el Alejo ya no participa Ni crees, siento, tengo la silla Él aún participa Tú vas por atrás Y bueno, aquí un corte Ya bueno, ya estamos aquí con micro Y vamos a ver No, ya perdí Nick Krayblogs Bueno Bueno chicos Hasta aquí ha quedado el video Y Nick Krayblogs Winner Y pues bueno, si les gustó el video Dar like y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Por cierto, gracias por los minutos Chao Chau 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 ¡Gracias!